Ingresa en la tercera posición el pedalista Iván Sosa Iván Sosa, colombiano al servicio del Androen Yacatoli Iván Sosa, colombiano al servicio del club italiano Androen Yacatoli fue el ganador de la etapa con un tiempo de 3 horas 36 minutos 21 segundos Iván Sosa, con él, todavía todavía en admiración del jersey joven de los jóvenes que está en frente a Chris Froome, como se está en el momento El cagón periódico, un gran trabajo de López pinoa en la línea, atrás de Sosa, que obtiene un gran podium y batiendo los likes de Froome y Potsabeeba en un día como este para el joven Sosa, de Androen Yacatoli es quizás el resultado del día Iván Ramiro Sosa Cuervo, un giovane a 20 años ne compie 21 quest'anno, quindi classe 97 colombiano, scalatore colombiano di Pasca Pasca è una località della Cundinamarca in Colombia quindi vicino a Bogotá attacca Sosa, attacca Iván Ramiro Sosa ahí está el demarraje de Iván Ramiro Sosa del colombiano que se va a llevar y va a quitarle las pegatinas ¡Uy, uy, uy! ¡Qué espectacular de Iván Ramiro Sosa! ¡Imperial el colombiano que marcha en busca de la victoria de etapa! ¡El aplauso tremendo para Iván Ramiro Sosa que se va a llevar la victoria de uno de los olimpos del ciclismo burgalés! ¡Victoria para Iván Ramiro Sosa! ¡Victoria para Iván Ramiro Sosa! Y se queda Egan Se queda Egan que no da más, Egan que no aguantó más, se va Bativan Sosa que lo tiene que alcanzar a Superman López. ¡25! ¡Ahí va! ¡Se ha esquivado! ¡Mirada al cielo! ¡Y victoria para el colombiano! ¡Ivan Ramiro Sosa! ¡Vamos! ¡Vamos! I tried to go full gas until the finish because you never know maybe someone can re-enter a game. But I think that Sosa also did a really 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 good job. y ha demostrado que es uno de los más fuertes en el pelotón o en el clima. Gracias. Gracias.